¡Puro batallón orteño raza! Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Y estos tragos que tomo yo Son pura tristeza, son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago este amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡A toda la raza mexicana! ¡Puro batallón orteño! Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago este amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Puro batallón orteño raza!